Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Lía Kazumaru y esta vez venimos trayendo, o espera, la barra de herramientas, la barra de tareas, un nuevo episodio de Little Witch Academia Chamber of the Time, of the Time, no, no llevaba el D, o Chamber of Time, en fin, no recuerdo ni qué carajos hicimos la última vez, ah sí, claro, peleamos un poco acá en la zona donde podemos ir a las mazmorras, en la puerta sellada, recordaríamos que Diana arregló el sello para que solo pudiéramos ir a tres personas, aunque ya ha cosido, Lucy y Lotte ya habían ido hacia el otro lado, así que bueno, vamos a continuar con la historia antes que otra cosa, supongo que en cierto punto ya tendré que dedicarme más al modo de juego, pero por lo pronto vamos a meternos de lleno en la historia, ok, vamos a hablar con nuestra pequeña amiga Lotte, vamos, muévete. Se preocupa por una buena razón Lotte, dice, ¿puedes realizar hechizos en el laboratorio? No, sí, puedes realizar hechizos en el laboratorio, examina el caldero de hechizos para abrir la pantalla de hechizar, las varitas y los accesorios se pueden hechizar gastando lunas para mezclarlos con otros materiales, ok, también he decidido hacer los episodios un poco más cortos por mucho media hora, o eso espero, porque pues después no llevo una medición de cuánto tiempo llevo grabando y entonces luego eso es lo que me cuesta trabajo, hay que revisar el caldero según esto, pero ¿dónde está el caldero? A ver, vamos a hablar con Lotte. Bueno, creo que es lo mismo que nos dijo hace un rato. Pero ¿dónde está el caldero? A ver, acá está la habitación del reloj, no, no es aquí, muévanse, acá no puedo ir, es para guardar, pero ¿dónde está el caldero? ¿dónde está el caldero? Bueno, supongo que lo encontraremos en algún otro momento, lo ideal creo que será irse al primer sitio. Vamos a ver con quién podemos jugar, no se me ocurre, o más bien no estoy seguro con quién jugar. Llevamos a Diana, ya llevamos a Diana. Dice, la puerta sellada te llevará a diferentes lugares en función de la llave que elijas, pulsa LB o RB, en este caso con el mando, para cambiar entre llaves grandes y pequeñas. Vamos a poner la llave pequeña, ah no, pero la llave pequeña ya venimos de ahí, tenemos que elegir la llave mayor, la llave grande que es la original o la primera que obtuvimos. Y vamos a cambiar la alineación, realmente todavía no las empiezo a conocer en este aspecto, así que vamos a mover a... Diana también ya subió de nivel. Vamos a mover, quiero jugar con Constance. Ok, no, esto no, dejamos a Diana como apoyo, ¿quién sería bueno? Vamos a llevar a Amanda, vamos a llevarnos a su grupito. Ah, su voz de Yasminka. Y vamos a abrir puerta. Bueno, creo que no será necesario hacer otra cosa. Vamos a probar qué tal, a ver cómo va este. Espera, vamos a ver qué hora es para empezar. Ok, en 20 minutos dejo de grabar. Pero vamos, pónganme algo. Oh, el bot habla. Oh, sí es cierto, bueno, el bot siempre ha hablado, pero... Vamos a ver qué hace Constance. Ok, me gusta, me gusta jugar, o sea, es como si fuera un shooter. Con Constance es como si fuera un shooter. Oh, mira esa Constance, digo esa Amanda peleando. Tienes lanzacohetes, maldita sea. Constance va a ser mi personaje favorito de aquí. Ah, que puedo correr con el EV. Oh, maldita sea, sí, se ve muchísimo, se ve demasiado genial. Supongo que este, bueno, no esperaba que las mazmorras tuvieran trampas de este estilo. Así que corran. Veamos qué les pasa. Pobre Yasminka, lo siento, solo quería verlo. Pero ¿por qué no corre? Supongo que no. Ay, también me metí en unos tías a mí. Ah, ok, a ver, ¿cómo esquivo? Ah, ok, o sea, si corro y presiono la... Este... Ah. No sé si le pegarán a Amanda. Si corro y presiono la tecla X también esquivo. Ah. Me regresé. Ok. Parece que me voy a ir tiendiendo un poco más esto. Cuidado con la bola. No me digas que se va a venir para acá. No. Ok, hay que tener cuidado. Pero creo que... Ah, no, ellos no les hacen daño. Y nos movemos para acá porque si no nos van a... Ah, eso sí me cuesta un poco de trabajo de atinarles a los monstruos. Oh, cuidado. Vénganse para acá, chicas, o terminarán aplastadas por una piedra. Amanda, ¿vas a morir? ¿Qué hace Yasminka? No, 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 no. Ah, falta ese estúpido. Ven aquí. Listo. Pobre Amanda. Bien, ahora sí podemos pasar. A ver. El mapa de atrás nos marca... Ah, o sea, podemos pasar donde están las escaleras. Amanda, ¿por qué haces eso? Ok, sí. Muy bien. Amanda, Amanda parece que... Bueno, sí, parece que en este momento aguantamos. No creo que suframos tanto. Qué hacían los robots a aturdir, ¿verdad? Ah, sin miedo, o sea, ni si... Sí, sí, nos pegamos a las esas cosas. No importa que estén... O sea, simplemente con el que nos acerquemos ya nos hacen daño. No importa. Ah, pobrecito. No importa que... ¿Cómo se llama? No importa que no nos peguen, o sea... Simplemente con el hecho de acercarnos ya nos hacen daño. Aquí hay trampa, vamos a evitarla. Y no hay nada de este lado. Ah, no, sí, debería... Si estamos aquí deberíamos poder... Entonces debe de faltar algún monstruo. De hecho, aquí podemos esquivarla sin problemas. Yéndonos de este lado. Próxima área. Ah, pero ¿cómo le hago para avanzar? Ah, su voz de constancia. Sus gestos, me encantan. Bueno. Ah, esperen. No, no, no. Ya vieron. No, no, me fui para arriba. Tal cual. O sí. Esto es un poco confuso. A ver, vamos a este lado. Ah, ok. Estos son los cuartitos. Eso es lo que quería ver. Pero no hay nada. O habrá que... Usar como alguna habilidad para... Encontrar objetos ocultos. Ah, no me quería regresar tanto. Eso puede ser un problema. Que te regreses de manera muy fácil. No tanto un problema. Pero quizá diría un fallo. Oh, genial. Un cofre. Ah, quería saber si decía algo. Pero parece que solo dijo... Bueno, es Constance. ¿Qué podemos esperar? Y de eso nos gusta de ella. Ah, pobre Yasminca. Bien. Ah. Oh, sí. Vi muchos números muy juntos. Pensé que alguien... Estaba muriendo muy peligrosamente. Ah, me dieron un... Otra vez, demonios. Eso es un poco confuso. No son muy lisas mis compañeras. No me sorprende hasta cierto punto. Vamos hacia acá. Y aquí podemos subir. ¿Cuándo podemos disparar con esto? Pero es como que acercan a distancia. Con Y disparamos. Podría decirse que... Ah, bueno. Con Y es un misil. Ah, pues la flecha de... De piedra, ¿no? Sí. No, no, no. Sí es un misil. Porque es un ataque como básico. Ya para poder lanzar los conjuros. Es presionando el bumper izquierdo. De hecho, yo ya me estoy muriendo. Y estoy aquí bien tranquilo. Es el bumper y... Digo, gatillo izquierdo y cura. Y la... Y el botón Y para cura. Pero es para arriba. Ok. Otro cofre. Somos tan expresivos. Pero esto es un pasillo sin salida. Ahora habrá que... Ah, pues acá había unas escaleras. ¿O dónde estaban? Ah, ahí está. Era una puerta. Ok. No está mal. Oh, sí. Podemos subir. Un brazal de cuero para también... No sé para qué exactamente hacer. Pero podemos pasar por aquí. O habrá que subir o algo así. No, parece que no. A ver, necesito bajarme porque el sombrerito no me deja ver hacia dónde ir. No es tampoco. Entonces en la zona anterior. Esa cosa de arriba parece que tenía pinchos. Parecía que se fuera a caer. No es aquí, entonces aquí. Pobre Amanda. ¿Aquí no hemos estado? Es un poco extraño. Nos han golpeado. De hecho, volveré a pre-comprobarlo. No, solo si me muevo. Ah, me dieron. Sí, llegan lejos. Y solo nos queda... Ah, falta esta cosa. A ver, si sigo haciendo esto, hago la escopeta. Sí, sí, sí. Si sigo continuando con ese tiro, es como si fuera una escopeta. Vamos hacia arriba. Y vamos hacia la derecha, que es hacia donde tenemos que ir. De hecho, podemos seguir hacia arriba. Y hacia arriba hay un sitio cerrado. Ah, no. Sí, eso sí me confunde un poco. No veo en el momento en que me atacan. Bueno, ah, pero el disparo es que tendría que ser como que a quemarropa para que les pueda dar. Porque el misil se va hacia arriba. Otro cofre. Bien, vamos a currarnos. Y caminemos hacia arriba. También esta animación se ve un poco curiosa porque no caminan tal cual. Tal cual hacia arriba. Sí, lo que les digo. Se va por arriba el misil. ¡Ah! ¡Dispárenle esa cosa! ¡Ah! ¡Listo! Ahora... Ah, pero no puedo curarme en este momento y ya... Me quedan 38 de vida. Estaría interesante. Yo creo que eso me gustaría también. O eso deberían de ver... Bueno, no. Creo que no está. O supongo que no está. Al menos hasta este momento. ¿Qué? ¿Pudieras cambiar de personaje? Si hago esto, no. No, no puedo cambiar. Definitivamente. Hubiera estado muy bien que pudieras cambiar de personaje en cualquier momento. Así para que tuviera un poco más de jugabilidad, bueno, no jugabilidad, ¿no? Pero podrías hacer quizá cosas más guays teniendo la posibilidad de cambiar del personaje en cualquier momento. Pero ahora esto es un pasillo sin salida. Vamos hacia abajo y ahora sí vamos hacia acá. ¿Aún no es el área del jefe? Esa cosa de arriba me preocupa. Siento que se nos va a caer en cualquier momento. No les doy nada. ¡Mueran! Aunque me gusta Constance es como de... No es de combate cercano. Y creo que me gustaría... Creo que me acomodaría más con un personaje a combate cuerpo a cuerpo. Pero hay que ver esta zona también es una zona cerrada realmente. Entonces, ¿ahora qué procede? ¿A dónde tenemos que ir? No, no es por aquí. Bueno, está bien. Tiene sentido que sean más morras y que me tardé en encontrar el pasillo. Entonces íbamos bien desde el principio. Pero bueno, también no está por demás explorar cada zona. Porque podemos encontrar cosas bonitas para equipar a nuestras brujitas y llevarlas al combate más preparadas. Era aquí. Cuidado con esas cosas. Que si las tocamos nos dos nos quieren. ¡Ah! Venimos a full de vida. Sí, es en esta. Hay que subir. Casi nos aplastan. Ahora sí, era de este lado. Bien. Seguimos hacia la izquierda. Bueno, que hay enemigos. Hay que tener cuidado. Y espero que no nos saltan. No le doy, no le doy. Roca de conjuro. ¡Ah, demonios! ¿Qué es esa cosa que lanzan los pequeñines? Creo que ya están todos muertos. No. Ahora sí. De este lado. ¡Ah, demonios! Hay tres escaleras. La primera nos lleva a una zona cerrada. Vamos a la zona cerrada. Y hay un cofre. Genial. A esas cosas nos curan vida. O sea, no tenemos que precisamente depender de las curaciones de cada brujita. Sino que también podemos curarnos con esas cosas. Disparenles. Aún me cuesta un poco de trabajo ubicar cómo... Cómo es... Cómo es que hay que darles. Hay que ubicarse bien enfrente de ellos para que les dé. Si no, no les da. Y creo que las piedras también les hacen daño. Muy bien, es Amanda. ¿Qué es esto? Genial. Cura, es para todas. O eso creo. Eh, aquí es el pasillo cerrado, así que... Dos dieron a las tres. Mala dirección, chicas. Lo siento. Bien. No hay nada. Como habría de esperarse. Así que hay que subir aquí. Corre, Yasminka. O te va a dar la bola otra vez. Aquí debe de ser casi... Ahora sí ya nos vamos acercando al jefe. Sí, es que prácticamente el misil es a quemarropa. No entiendo por qué salí volando. Ah, qué idea con esas bolas. No, ya me morí. No. Se murió la líder. Se murió Constance. Pero... Nosotros no, solo subimos dos niveles. Misión fallida para Constance. Qué... Qué decepción. Constance, me... Si fuera real me odiaría. Sé que me dirigiría a una mirada fea. Y no diría ni una palabra. Ok. Vamos a intentarlo de nuevo con ellas. Sin problemas. No está nada mal. No vamos a esquivar nada. No creo que haga falta. Pero podemos hacerlo saliendo de aquí. Terminando esto. Ahora sí. Bueno, creo que ya empiezo a entender un poco esto mejor. Y trataré de esquivar lo más posible. Bueno, igual le puedo disparar en el aire. Y no le doy nada de nada. Así que creo que no tendrá mucho sentido. Ok. Habrá que estar más atentos de nuestra vida. Porque realmente se me fue mucho... Se me fue muy gacho la onda en ese... En ese instante. Aquí podemos meter... ¡Nuestro va su caso! De hecho, no sé qué pasará si se mueren las otras chicas. ¿También perderemos? Bueno, aunque ahí en este caso creo que son más independientes. Bueno, no más independientes. No más bien, supongo que serán independientes. Ah, me cuesta un poco de trabajo atinarle al que le tengo que dar. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! Y nos curamos de vida. Genial. Ok. ¿Es en la tercera escalera? Sí. Ah, me dieron. ¿Podré esquivar las bolitas con...? ¿Podré esquivar las bolitas saltando? ¡Oh, demonios! No lo salté a tiempo. Y le dieron a Amanda. Es con Y, es con Y, lo siento. Pero también no tiene mucha vida. Constance. Habrá que replantearse jugar con alguien que tenga quizá más vida. Bueno, o más que eso, quizá habrá que plantearse el hecho de tener que esquivar mejor los ataques que recibamos. Vamos a decir, Reiba. ¡Ore Amanda! Aquí. Es que entre tantos juntos, luego no distingo de quién va el ataque. Corre, 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 corre. No puedo, no tengo curas. Cualquier cosa que me dé voy a valer. Así que, habrá que jugar con cuidado aquí. Hasta al menos hasta que tengamos la cura. Ya que así la tenemos, ya que así la tenemos. Dejaré que nuestras compañeritas hagan todo porque yo estoy a punto de morir. Pero Amanda también se está muriendo, ¿eh? Listo. Al fin. Puedo estar tranquilo. Pero hay que tener cuidado porque ahí vienen más de esas cosas. Se está muriendo. Bien, ahora sí, vámonos para acá. Cuidado con de esas cosas. Y aquí era... Bueno, matamos estas cosas primero. Ahí es donde les digo que me confundo. No les doy de repente. Ah, es lo que... Creo que... Creo que Yasminka también puede meter bastante daño, ¿eh? No sé si su ataque, pero... Pero siento que... Puede meter bastante daño. Ah, me encanta cómo pelean. No me voy a después saber cómo pelean los robots. Vamos. Supongo que ya no tiene caso que volvamos a investigar esas zonas. Porque, pues, al final del día ya las exploramos. Así que vámonos directamente a las que nos conciernen. Ok. Tenemos que matar a todos los enemigos antes de poder pasar de zona. Es que me da la impresión como si ya, este... Como si esto fuera Digimon y no tuviera que matar a nadie. Bueno, o sea, si ya los maté una vez, ya no necesito volverlos a matar. Ay, no, no, no. La piedra. La vida, ¿eh? Hay que estar atentos a la vida. Ah, fallé. Denle. Y Amanda murió, ¿verdad? ¡Amanda murió! ¡No! ¡Amanda! Disparenle sin piedad. Bien, la flecha. Hay que curarse. Y también estaría bien eso, que hubiera un personaje, bueno, no lo sé, a lo mejor espero que lo haya, como un personaje de apoyo que a lo mejor quizá no haga tanto daño, pero también pueda curar a los aliados. Ya sea una guía, sería estaría bien, sería muy genial. Ah, no puede ser, fallé tan a tan cercana distancia. Hay que tener cuidado porque fue aquí donde nos morimos. Ah, es que el visil se va para arriba. Eso no me acomodo. Bien, esa Yasmilka con ese lanzamiento como que me empieza a convencer, ¿eh? Porque el hecho de atorlirlos puede ser bastante bien. No tengo curas. Era... No, sí, y decía ya. Y ya se viene el jefe. Vamos, hay que correr. Toma. Ah, muy bien. Eso estuvo cerca. No, yo quería recuperar eso. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo lo vi venir! ¡También se murió Yasmilka! ¡No! ¡Corre, Constance! ¡Corre! ¡Corre! Ah, ok. Aquí me puedo esconder, supongo. Bueno, aunque no lo voy a necesitar porque ya llegamos al final. No puede ser. Ya voy solo hacia... Solo hacia el enemigo. Me está empujando la cámara. Esto no me está gustando para nada. Pero aquí podemos soltar esto. Genial. Bien, hay que... Vamos a disparar con esto. ¡Ah! Nos están pegando fuerte. Hay que alejarlos. ¡Oh, demonios! No le dimos. Supongo que también hay que tener en cuenta el salto. Que no lo estoy tomando muy en cuenta. Y saltamos la flecha. ¡Ah, sí! Le dimos con el misil. ¡Se muere! ¡Ah, eso me hizo recordar al papá de la directora! Me pregunto aquí qué personajes veremos. Quiero ver a Andrew porque, sinceramente, a mí Andrew sí me gusta. Y sí me gusta el pensar en el ship de Andrew Waco. Siento que sí tenían cierto interés en la serie. Por ahí leí o recuerdo haber visto que alguien dijo, alguien hizo mención, algún usuario de Facebook. Que no era, bueno, que a una guionista no le... Como que no se aceptó tanto esa idea. Pero, no, yo siento que aún... Aún se nota que hay cierto interés de alguna forma entre Ako y Andrew. Pero, bueno, qué importa. Vamos a enfrentarnos contra el jefe solos porque dejamos morir a nuestras compañeritas. ¿Qué diablos es eso? ¡Es un castillo con boca! ¡Claro que me da mala espina! A mí también, Bot. Hay que tener cuidado con esas cosas porque no creo que sea nada amigable. Y no hablo de las bolas de esa masa rara que está en el suelo. Pero, ¿qué tenemos que...? Supongo que hay que darle esa cosa, pero ¿cómo le damos? O es que tengo mala puntería. Es que tengo tan mala puntería. Ok, vamos a... Creo que los bots están haciendo el trabajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, demonios! Bien, qué bueno que traigo los bots porque si no me sentiría demasiado solo. ¿Hay que darle el castillo? No, no creo... Creo que el castillo no. Ah, no, sí le estoy haciendo daño. Pero no veo que le baje vida, entonces. Como que tampoco. Creo que tenga mucho caso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora sí, ahora sí. Disparenle esa cosa. ¡Ah, no, demonios! No, de nuevo. Ya, la flecha es el matador. Ya se muere. ¡Muere, se muere! ¡Sí! Ah, genial, escucho la canción a fondo de Chariot Stem. Pero la escucho muy bajita. ¡Genial! Ganamos con Constance, pero... ¡Sola! ¡Bien! ¡Oh, genial! Un botín. Un gran botín, pero ¿y ahora? ¿Qué procede? ¿Se quedarán muertas nuestras amiguitas? Bien, Constance a nivel aumentado. A nivel 4 ganamos. Creo que sí la canción cambia. Sí, la canción cambia con respecto al líder que lleves. Ok. ¿Ha sido una mazmorra larga? Oh, a ver. Constelaciones de horóscopos desbloqueadas. Osa menor. Microscopium. Fénix. Croix. Croix. No, es Croix. Croix se escribía. Y Dru. Tienes razón, Ako. Hay que buscar e investigar en la escuela más llaves. Pues más llaves, Ako. ¿Qué estudiarás para ayudar a restaurar el tiempo? Cámara de horólogyum. Llaves mágicas. Puerta sellada. Investigar en otro momento. Si fuéramos Ako, haríamos eso. Pero como no somos, bueno, somos Ako. Pero podemos controlar lo que va a ser. Pues, pero tendremos que elegir. Bueno, ¿qué podría ser? Las llaves mágicas para ver qué hacia dónde nos llevan, ¿no? No lo sé. Se supone que lo dices es lo que vas a investigar, Ako. Y es ahí donde se nos regresa el tiempo. Sí. Nada, después de un tiempo no sería tan genial Pero Ako, eres igual Investiga las llaves mágicas ¿Y a dónde vamos a investigar las llaves mágicas? Ah, bueno, vamos a la biblioteca Bien, vamos a cortar el episodio por aquí Pero a menos que nos obliguen a hablar con Lothed completamente ¿Magicron? ¿Qué es lo que pasa con Lothed? ¿Qué es lo que pasa con Lothed? Yo digo que es el reloj que rompió Ako Bueno, no sé si lo rompió, pero que tocó Ako por lo menos Encuentra la llave mágica ¿Y cómo encontraremos esa llave? No tengo la más mínima idea Su animación de Ako para caminar se ve tan graciosa Hurtadillas Me gusta cómo lo hace Bueno, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí Y después, bueno no después, quizá ahorita en este mismo momento Continúe con el siguiente capítulo Y buscaremos la llave para ver qué podemos hacer No puedo saltar, quisiera saltar Supongo que lo del murmurar es como para darte una idea De qué carajos tienes que hacer en el momento que estás ahí Por ejemplo, aquí ya sabemos que tenemos que buscar la llave Que bueno, tenemos allá arriba en la interfaz El objetivo en mente, el objetivo en curso Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Espero que les haya gustado este video Y si es así, regálenme un like Y no olviden compartir el video Y suscribirse al canal si no lo están Para que sigan viendo cómo sigamos jugando este juego Y algunos otros más No tengo estandarizado alguna despedida realmente En fin, yo soy Elia Kazumaro Y nos vemos hasta la próxima